¡Suscríbete al canal! 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 Anto Ender Para ellos dos porque Debía haberlo dicho desde el principio, apenas me voy acordando Bueno, no importa Sigamos porque Yo solo quiero matar al que queda Quiero matar al que queda para ya salir de esta partida Porque me estoy aburriendo demasiado Quiero entrar ahorita a otra Bueno, sigamos porque Ya quiero, ya quiero, ya quiero que se acabe Quiero que se acabe Acábate partida, acábate Quiero ganar por default A ver aquí en este cofre Si hay algo Solo una manzana Y acá Solo esto Nada bueno Y me quedé solo No puede ser